Y acá está el primero. ¿Qué tal, Bobby? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, a ustedes por invitarme. ¿Y cómo estás viendo todo este lío? Y ahora lo veo en colores, pero ya lo vi en blanco y negro cuatro o cinco veces en mis sesenta y pico de años, ¿no? Esto es aburrido, es terrible, es lamentable, pero no es nada más ni nada menos que lo que nos merecemos como país. Porque quien crea que esto va a pasar y que en 20 años, en 10, yo creo que la mejor forma de ser optimista en la Argentina es ser pesimista. Porque por lo menos salvan los únicos años de tu vida sin perder tiempo. Yo creo que se han acabado los plazos, creo que es más de lo mismo. Cuando habla Vidal de nuestros nietos, creo que nuestros nietos van a ver lo mismo, pero tridimensional y en pantalla de 2.000 pulgadas. Porque la Argentina se recicla. Yo creo, a mí, la verdad que no soy un filósofo, ni soy el turco así, yo pienso como argentino. No podés levantar un edificio con cimientos podridos. Y nosotros tenemos un lodal lleno de estiércol y acá queremos hacer un gran edificio. Hay un ingeniero con unos planes y dice, acá voy a hacer 2.000 pisos porque todos vivan fenómenos, tengan todos, todos los recursos. Pero lo que pasa es que es toda una basura abajo. Entonces, cuando vos llegás como presidente y no le decís al pueblo, mire, acá se afanaron los últimos 30 años tanta guita, que es la que falta. Cuando estamos hablando de 30.000 millones del Fondo Monetario y un niato solo, socio de debido, se lo sospecha de 8.000 millones. Tenés a mi jefe, se lo sospecha de otro tanto. Y cuando sumás todos los millones, es lo que le estamos pidiendo al fondo. O sea que mientras no recuperemos la guita y si no, no paguemos más impuestos porque yo soy un idiota. ¿Qué pasa? Te roban y te dicen, bueno, pero eso lo olvidamos. Arrancamos de acá para adelante pidiendo guita prestada. No, es plata mía. Son iguales los que pasan en los gobiernos que los que entran a mi casa a robar. Iguales. Pero vos te desilusionó Macri porque no tenías esta postura al comienzo. Yo, la verdad, nunca estuve ilusionado. Yo soy radical de Alfonsín. O sea que nosotros estamos todavía buscando un lugar en el bolillero. Pero creo que lo mejor que hicimos fue sacarnos a Morón. Que fue como tirarle un misil a los gineristas. Pero realmente, honestamente, no me desilusionó. Nunca le tuve demasiada fe. Creo que la soberbia de ese grupo que está ahí hace que el presidente lo escuche. Y esto también lo vivimos con De la Rúa. También lo vivimos con Alfonsín. También lo vivimos con Ilia. Porque son pibes que han estado siempre... Es con Irigoyen y el diario, ¿no? Se reúnen de un séquito de 10 tipos del country y no escuchan al pueblo. Que por una parte tenés tipos como Segovia, que es un desestabilizador. Y por otro lado un pueblo hombreado, que están debajo de los puentes de constitución y que tampoco lo ve el presidente. ¿Por qué decís que desestabilizador Segovia? Y bueno, porque yo creo que cuando vos decís que hay alacrán y parás, cuando decís que entra humedad al subte, parás. Cuando decís que estás... Creo que las cosas se conversan. Él no tiene personería. Creo que el despelote que armó ayer, donde se perdieron miles de millones de pesos de gente que tenía que ir a trabajar y perdió el jornal, es un tipo que está desestabilizando. Si no esa es la política, esa es la sociedad completa. Ahora, Mavi, una de las cosas por el origen del PRO, cuando empezaba el gobierno... Bueno, yo fui el que creé la idea del plan bomba que dejaba Cristina. Si era Seoli o era Macri. Pero uno pensaba, bueno, la va a tener difícil, pero ciertas cosas, el tema de la calle, de los cortes... Pensaba que más o menos le iban a ordenar. Y, bueno, por lo que estamos viendo hoy, no. Creo que hay una actitud del gobierno muy miserable. Que es especular con el desorden para generar el miedo y seguir quedando hoy como la paz. Y con eso no se juega. Porque en el medio hay un montón de gente que sufre. Allá se decía, uy, esto de Segovia le conviene al gobierno. Claro, bueno, a él le conviene, a nosotros no. Al que va a laburar por 3.000 pesos y tiene que caminarse la vía por el costado, Segovia espero que se termine en los subte para romperlo. O sea, cuando eso era un pozo de ratas, Segovia no existía. Ahora que hay una forma de viajar un poco más cómoda, Segovia aparece para no suplir. Mirá, este país está todo chiflado. Y todos dicen que tienen razón. Hasta yo. Pero razón no tenemos ninguno. Y útil no hay ninguno. Porque si fuésemos útil, el país no estaría en la crisis que estamos, que es bochornosa. Porque esta crisis, esta decadencia, la vivimos ya 27 veces. Siempre llegamos a pedirle al fondo y volvemos con el fondo. Y viene uno y le paga. Viene uno y estatiza. Viene otro y privatiza. Viene uno y rompe. La otra arregla. Estoy arreto. Pero vos sos un escéptico por naturaleza o pensás que la Argentina no tiene salida. No, yo soy escéptico por patriotismo. Yo creía. Hasta te juro, tenía una escarapela, mirá, guardá. Yo creía en la Argentina. Pero los que no creen son los que nos manejan. A veces me dicen, vos sos muy bruto, como lo decís. Y ellos son muy brutos con lo que nos hacen. Porque nos castigan, nos castigan, nos castigan. Y yo, ¿sabés qué pasa? Vos ponele, ¿no? Vos te encontrás con el piquetero en Mar del Plata. Y yo, ¿hoy no estás allá? Y yo, no, no, hasta marzo nos arrancamos de nuevo. Venís y arranca de nuevo con el piquete a cortarte el camino para que vos no puedas llegar a trabajar para pagar los impuestos. Y lo doña a todos estos chicos. Y se nos faltan 20.000. ¿Qué hacemos? Y otro impuesto. Y estoy cansado de trabajar para la Argentina. Chicos, la verdad, estoy muy cansado. Se llevan mucha guita. Estoy harto. Todos estos pibes no me venden nada. A los otros no me vendieron, me sacaron. Estoy harto de que entren pobres y salgan ricos. Menem, de la Ruga, los hijos de la Ruga, Yaquira. ¿Cuántos payasos pasaron? Y realmente, ¿viste? Vos podés decir que un tipo sirve cuando te deja una enseñanza, te deja... Pero no te deja nada. Además, cuando una mujer como Cristina, que yo no sé si pedirle disculpas o putearla. Está procesada, va como dropirres, va con la hoja del multiple choice. Pone, soy inocente y se va. Tiene 27 causas. Y es senadora. Y dice, no sé si voy a volver. Ya digo, no, me voy. Sacame el pasaporte a Zambia. Pero ahí en el tema de... Muchos dicen que hay causas que obligarían a detenerla a Cristina. Y que el gobierno es que, como que esto lo pone a fuego lento, porque Durán Barba tiene la teoreza. En cuanto a Cristina tenga... Esté golpeada, pero tenga posibilidad, es la mejor Cristina porque confrontamos con ella y ganamos elecciones. Yo creo que a Durán Barba la tintura le hace mal. Yo creo que vos, no sé la edad que tenés, tampoco es para decir... Somos de la misma generación. Somos más de 60, sub-60. A mí me quedan dos presidentes más. Si vos creés que yo voy a escuchar a estos muñecos, dos presidencias más. Para que me sigan mintiendo. Y después que venga uno con patillas rubias dentro de 12 años. Y me digan que vamos a privatizar los ferrocarriles, que vamos a privatizar el petróleo, vaca muerta. Y arrancar de nuevo, ya estamos muertos. Pero nuestros hijos, a ver, tienen esperanza. La misma que teníamos nosotros en su momento. Y pero es lo peor que hay, ¿eh? Porque mi viejo me decía, quedate que yo no lo voy a ver, pero vos sí. El padre le dijo, quedate que yo no lo voy a ver, pero vos sí. No, probablemente nuestros hijos no lo vean tampoco, pero no sé los nietos. No, no. Mientras todo esto se ha improvisado. Esta orquesta que nunca ha estudiado música. Esto, los anteriores, los anteriores, los anteriores. Hoy puede ser que estos sean más decentes. Lo que no sé es si son operantes. Y no tengo mucho tiempo. Porque cuando a vos te pagan el sueldo, dicen, no, pero yo no tengo que cobrar esta moneda. Tengo que cobrar un... No, eso es impuesto. Impuesto del año que viene y del otro año. Cuando, por ejemplo, hay tipos que tienen... Bueno, Cristina, tiene más propiedades que el propóleo. Y a vos para comprar un FIAS 600 te piden el Papa Nicolau de tu mamá. Entonces realmente es la injusticia de este país. Estamos cansados, ¿no? Un tema, digamos, que yo lo adjudico mucho, bueno, al equipo lo acompaña Macri. Macri en la Asamblea Legislativa es un discurso importante. Dice, lo peor ya pasó. Y después se repitió mucho. Y de repente nos encontramos con este martes 13 del fondo. Acá lo peor no va a pasar hasta que nos vayan presos todos los que se robaron el país. Menem inclusive, todos. Demoran un poquito las causas, ¿no? A María Julia, cuando ya estaba en agonía, le dieron prisión. 28 años. Si dentro de un año nosotros no tenemos justicia, nadie va a querer... Esto pasa lo mismo que con la inseguridad. La gente... Ayer atropellaron dos motochorros por la calle. Si no hay patrulleros, la gente se va a poner una licuadora arriba del techo y va a salir a cazar chorros. No hay un Estado que responda. Si el Estado no responde, esto no camina, chicos. No camina la justicia, no camina... Y no es escéptico. A mí, si me muestran que arranca un poquito el país, yo soy el primero que me pongo la bandera. Pero parece que estos chicos, ¿viste? Te tiran en contra todos los días. Esto y los otros. Vos, bueno, lo conversamos la vez pasada cuando viniste, todo el público notorio, el episodio de inseguridad que tuviste. Y fuiste como... Sos un referente del tema de inseguridad. Sí. Ahí también, ¿vos ves que el gobierno hace poco? Hace nada. Es todo verso, ¿viste? No hace nada. Vos fíjate, había un protocolo antipiquete. A ver, saquemos el ejemplo de otros países. En otros países el piquete se hace arriba de la vereda. Esto de cortar la calle, de prohibirle a la ambulancia que pase, prohibirle al patrullero que pase, es una locura argentina. Además, como vos bien decías, hay una agenda. Dicen, me anoto un piquete. Dicen, mira, tengo estos tres meses tomados y hay que ser a partir de... En verano no, pero si es en invierno, tómenme una fecha. Y nos quejamos por la escarapela. Y ahora, no, por la escarapela y la bandera. Y ahora, por el palo de la bandera. No, no puede ser. También es cierto que una cosa es desarmar una protesta, un piquete chico, y una cosa es una movilización como la de hoy, ¿no? Como la que va a haber el viernes. Y va a haber más porque vos sabés que esto... Pero digo, no es sencillo tampoco. No, pero esto es una maquinaria. Si vos lo dejás crecer, llega un momento que terminás con el helicóptero. Pero a vos no te quepa ninguna duda que todos estos muñecos están buscando el golpe de Estado. Ninguno pelea por los subtes, ninguno pelea por la comida. Todos pelean para que se vaya Macri. Y de hecho, otro personaje... O sea, que en el trasfondo de esta marcha es eso. Pero yo ya lo viví en los 70. Ebre Bonafini, que tendría que estar presa también, no escaparse por la vereda en una combi, dijo, andate Macri. Y lo que se escucha dentro de los K es, andate Macri. Lo que están diciendo los piquetes estos, que cada vez se van agrandando más, es andate Macri. Acá, si Macri no se dio cuenta que lo quieren sacar, es como cuando vas a una fiesta y decís, bailás, no, bailás, no, bailás, no, bailás, no. Entonces, si a las 6 de la mañana no bailaste, fíjate qué vas a hacer. Acá están diciendo, andate Macri. Acá no hay... Se junta el que se queja porque no tiene casa, con el que se queja porque la tiene, con el que se queja porque no tiene auto, con el que lo tiene, y cada vez son más que se quejan. Y yo ya lo viví. Es más, lo hemos vivido en el 2001, que aunque esto no sea igual, empieza a rumorearse parecido. Mucha gente en la calle se dispara. Esa ilusina no tiene nada que ver económicamente. No tiene nada que ver la economía acá. Acá tiene que ver las ganas de que se vaya Macri. Y él, y la maquinaria de golpe de los K, que están funcionando, aceitadísimos. ¿Y al gobierno que lo ve como paralizado, no le da importancia a eso? No puede hablar de hambre el que nunca pasó hambre. Y no puede hablar de frío el que nunca se bañó con agua fría. Estos pibes nunca pasaron hambre. Ellos creen que pasar hambre es hacer dieta. Estos pibes... Entonces, yo creo que hay que tener asfalto. Hay que tener calle, hay que meterse en la villa profunda, hay que conocer los hospitales. Cuando hablan de nuestros viejos, digo, un hombre va al hospital con cáncer y le dan tres meses para atenderlo. Y no hay remedio. Y no hay. Entonces, cuando vos decís esto, estos chicos están bien vestidos. Te dicen, no nos pegues más. Flaco, no te pego. Digo lo que me pasa porque yo camino a la calle. ¿No rescatás a ninguno de estos? ¿De acá? No, de acá al gabinete Macri. Sí, al que está de barba en el fondo, que no me acuerdo dónde está. Figerio, el ministro de Nateria. Me parece el más político de todos estos muchachos. Estos muchachos parecen más un directorio de una fábrica que un gobierno. Acá hacen falta más soberanos, más gente que hable de la gente. Más política. Claro, y menos soberbia. ¿Entendés? Porque creo que cuando vos salís de un colegio caro y hablás inglés, creés que estás arriba de todo el mundo. Y no estás arriba de todo el mundo. Y así se le va de las manos como se le está yendo. Muy soberbia, aunque no parezcan. Y vengan acá y se rían y todo. Los pibes después van adentro y dicen, ¿viste lo que le dije al boludo? Es así. ¿A Macri también lo ves así? Yo hablé con... A Mauricio tengo una cosa más que política de estima personal. Yo creo que es un buen tipo, con buenas intenciones, con una gran necesidad de demostrar... Él creyó que el país era Boca Juniors. Y una cosa es un club de fútbol y otra cosa es un país. Porque en el club de fútbol están todos a favor tuyos. En el país no. Entonces yo creo que es un gran tipo, por eso todavía uno le levanta la espada. Es un buen tipo, con mucho esfuerzo, buenas intenciones, pero con un montón de inoperantes alrededor, de ineptos. Por ejemplo, Aranguren se tendría que haber ido. Cuando un hombre gana 8 mil pesos y le pasa 12 mil de gas, ya ese tipo rajalo. Porque no tiene corazón. O abril y fíjate que tiene un reloj. ¿Vos pensás que ese fue el punto de inflexión de este gobierno? Y obvio, obvio, obvio. Es como una mujer. Si vos a una mujer le tocás el traste arriba de un colectivo y te pegó un galletazo y está loca. No, se cansó. No quiere que la toquen. Aranguren se cansó de tocarla el traste. Bavi, ahí viste que hay varios artistas que están convocando la marcha del... Que creo que tenemos alguna imagen de... Creo que Pablo Charri, Grandinetti. Bueno, hay varios de ellos. Vamos a verlo. A ver. Mi familia lo belisco a cantar el himno. Porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro. El 25 de mayo voy a ir a lo belisco para cantar el himno nacional porque con el FMI la patria peligra. Creo que está en peligro la pauta. No la patria. Porque no te olvides que durante el gobierno de Cristina los mismos que hablan ahí cantaban arriba del escenario, ¿no? Andrés Alboca todavía no demostró los 30 millones de pesos. Había películas que se hacían del Inca que nunca salieron. Yo a estos pibes no le creo nada porque estos pibes ya saben para dónde patear. Tienen derecho a decirlo. Tienen derecho a ir a la plaza. Hagan lo que quieran. Lo que no tienen derecho es usar la veta histriónica para convencer a la gente que está media floja de que tienen razón. La patria estuvo en peligro con Malvinas. La patria estuvo en peligro con los montoneros. La patria estuvo en peligro con los militares. Hoy la patria está en democracia y hay que ayudarla. Para mí es eso. Babi, vos en su momento dijiste me quiero ir del país. Yo te escuché durante todo este reportaje y digo Babi se va a ir. Y sí. Con todo lo que decís. Y sí. Pero pueden vivir sin mí perfectamente bien. Yo, la verdad, toda la vida me gustó restaurar autos. La vez pasada me mostraron un Jaguar y me dice hay que hacerlo todo. Y yo no tengo más tiempo físico porque hasta que lo termino no lo puedo manejar. Y con el país me he pasado mismo. No puedo esperar 20 años. Y la verdad me importan muy poco mis hijos y mis nietos. Me importo yo. Porque no me queda tanto tiempo. Soy egoísta. Porque di todo a mi familia, a todos. Entonces, tuve la desgracia de haber ido a Miami en enero y haber visto que hay un país hecho. Entonces hay un cartel que dice stop y la gente para. No tirás papeles. Volví acá, no paré, tiré papeles por la ventanilla. Entonces me doy cuenta que es una idiosincrasia. Yo quiero que en un país donde esté todo hecho, donde yo me levante y no me roben el reloj, no me entre a mi casa, que a la policía se la respete, que si un tipo estrucho vaya preso, acá está este negro que violó mujeres, que ahora a los 80 años lo meten en canas y era una figura. Y que paguen todos que no haya reyes y vasallos. Babi, la última. Lo del superministro, ¿cómo te cayó? Ya lo vivimos con cabalos. Es lo mismo. Hoy se llama este, mañana se llama Juan Pérez, pero ahora se recicla, y volvemos a la historia. Falta que Macri vaya en una Ferrari en Mar del Plata. Todos los pibes hacen lo mismo. El poder los marea, los estupidiza. Vos mirá a este compañero periodista que realmente no sé si tiene la capacidad de ser un superministro. Si no, después de dos años y medio no estaríamos pidiendo la guita al fondo. Entonces, nos conformaríamos con un buen ministro, no con un superministro. Gracias, por estar acá. Muchas gracias.